Estamos en cuatro equipos, hay unos que van a tener un poquito más de sobrecarga que otros porque hay unas partes que están un poquitico más críticas, ¿listo? Entonces yo creo que mandemos un grupo más reducido a lo que era el 37 y el 37. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.